Me dijiste hola con una sonrisa por ser tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando corté y eso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba y todo fue tan tierno y nunca lo olvidé Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa y te pregunté Háblame de ti, de todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista, la verdad yo sí Háblame de ti, cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa es Jesús, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti, de todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista, la verdad yo sí Háblame de ti, cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Que esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Solo para mí Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí